¡Suscríbete al canal! Y a ver qué pasa. Igual le echo dos o tres horas del tirón, ¿te imaginas? ¡Ey, mi carne! ¡Qué rico! Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Lo primero va a ser quitar todo esto. Necesitamos diez cuñas. Lo habíamos mejorado, ¿verdad? Las cuñas. ¿Dónde se miraba eso? Vale, tecnologías. Lo de las cuñas era aquí. No, aquí no. Aquí. Vale, podríamos crear cuñas. Perfecto. ¿Qué más me piden? Me piden tablones y piezas de hierro. Tengo todo eso también. Tablones y piezas de hierro. Puedo crear tablones. ¡Uh, tablones! Hay que conseguirlo, ¿eh? Vale, necesitamos veinte de las rojas. Vale, tablones y piezas de hierro que se hacen aquí, ¿no? Piezas de hierro sencillas, ¿no? De las sencillas. Vale, pues fantástico. Hay que recolectar eso. Hay que recolectar diez cuñas, dos tablones y cuatro piezas de hierro. Diez, cuatro y dos. Vale, pues, ¿qué haremos en este episodio? No lo sé. No lo sé. La botella vino todavía no se puede conseguir. Habla con el astrólogo. Ah, hay que ir al astrólogo. ¿Vale? Dos anahorias, dos repollos, dos remolachas. Hay que reunir eso. El cementerio hay que irlo reparando poquito a poco también, lo cual voy a ir para allá. Estamos en lo de cierpe. Estamos en el día de cierpe. El día de cierpe todavía no podemos porque es el que aparece abajo. ¿Vale? Hay que limpiar la parte de abajo. Así que voy a aprovechar la energía y que el día es, digamos, día de frí. Por decirlo de una manera. ¿Esto podemos...? No, necesito una tecnología. ¿Qué tecnología hacía falta aquí? ¿Qué tecnología hacía falta para poder leñar? Leñar eso. Talador puede ser. Ya sabes cómo se usa un hacha. Ahora el talón a lo pequeño si eres un niño más. Además, puedes hacer más leña y cuñas a partir los trozos de leños. Pues no sé lo que me hará falta, tío. Minería. Podríamos pillar la minería también, es importante. No recuerdo cómo se pilla eso. Ya lo averiguaremos. Voy a ir quitando esto. A ver si puedo conseguir los cinco puntos del cementerio. Mira, y conseguimos también puntos rojos. Nos hacen falta veinte. ¿Vale? Para los tablones. Vamos a buscarlos. Tu, tu, tu. Tengo pociones de energía. Tengo filetitos. Y tenemos el día todavía por delante. Lo que no recuerdo es cómo se quita eso. Y me haría falta también poder crear los estos de reparación. Mira, kit de reparación de piedra. Porque los kits de reparación de madera ya los tenemos. Ah, no. Mira, me falta la carpintería. Vale, pues no puedo hacer nada más. Porque me queda uno de reparación de madera que voy a utilizarlo aquí. En alguna de estas, supongo. Aquí, por ejemplo. Aquí voy a repararlo. Vale. Ya no tenemos más kits de reparación. Tenemos flores que las flores, si no me equivoco, se ponen más adelante. Puedes poner los... Puedes crear como unos huecos para poner flores. Que también te adornan el cementerio. Y eso está muy bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos esperar al astrólogo, por lo cual voy a ir recolectando un poquito de madera. Y necesito los 20 de lo rojo. Espera, vamos a quitar el leño. El tocón. Quitamos este. Tenemos otro leño aquí. Ok. Mira, pues me queda muy poquito para los 20 rojos. Por lo cual... Vamos a reunirlos. Aunque no pueda con todos los leños. Si hacemos un trencito, ¿vale? Si haces un trencito... ¿Vale? Los puedes arrastrar a todos. ¿Ves? Es complicado, pero así en vertical es más sencillo, ¿vale? Hacia arriba es más sencillo. Y los puedes llevar todos a la vez. Es una cosa que, bueno, es un pequeño tip. Porque se hace difícil. A veces... Se hace difícil, no. Más que difícil, tedioso, ¿no? Llevar tantos leños a la vez. Vale, mira. Tenemos los 20. ¿Qué tal eso? ¡Dios! ¿Cuántos leños han salido de ahí? Bueno, también es que no debería llevar tantos. Gerier, eres bobo. El trencito. Tengo ya para... Tío, siempre pulso escape sin querer. ¿Dónde está? Esto. Carpintería. Por ahí, ¿qué? Por leñas. Tablones, perdón. Piezas de hierro. Para el hierro nos hace falta... Oh, para el hierro nos hace falta la carpintería. Y para la carpintería nos va a hacer falta... Perdón, minería. Nos va a hacer falta 10 rojos más. Porque necesitamos reunir minerales de hierro para poder procesarlos en lingotes. Y creo que con los lingotes se hacen las piezas de hierro, creo, ¿eh? Uh, ¿puedo poner más? Uh. Vale, y aquí puedo... Mira, puedo crear postes de madera para las tumbas. Con los clavos. De hecho, puedo crear dos. Que me van a venir muy bien para decorar el cementerio. Mira, y me dan puntitos rojos. Fantástico. Tu, 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 tu. De hecho, voy a ir a ponerlas ya. Que también podemos ir mejorando también un poquito el cementerio. Puedo ponerlo en esta tumba y en la de arriba, ¿no? Que fueron las dos que cabé. Las dos que cabé yo. Aquí, perfecto. Yo creo que se pueden poner desde el... Desde el inventario. Desde el baúl. A ver. Sí, fantástico. Se pueden poner desde el baúl. Eso está bien. Vale, un puntito. Y aquí ponemos otra. Estupendo. Y los clavos, ¿con qué se hacen? Aquí. Perdón. Vale, los clavos. Ya puedo hacer clavos y puedo hacer piezas de hierro. Pero para eso nos hace falta un yunque de madera. Y el yunque de madera nos va a pedir lingotes. Seguro que nos va a pedir lingotes. Por lo cual necesitamos la minería. Necesitamos menas de hierro. Y con las menas hacer lingotes. Creo. Y con los lingotes creo que podemos hacer piezas y clavos. Creo. A ver. ¿Qué me pide el yunque de madera? Me pide dos soquetes. Y piezas de hierro tengo. Por lo cual quiero dos soquetes. ¿Es aquí donde se hacían los soquetes? Vale, soquetes. Vale, un montón de soquetes. Vamos a ponerlos ahí dentro. Esto también. Y ya puedo hacer un yunque. Un caballete. Un yunque, perdón. Vale, voy a hacer el yunque y voy a ponerlo... Yo qué sé, tío. Aquí mismo, ¿no? ¿Lo podemos poner aquí? O aquí al lado. Se usa desde arriba, así que... Vale, pues ya tenemos yunque. Con el yunque vamos a hacer... Sí, con lingotes, ¿veis? Con lingotes. Por lo cual nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo esto. ¿Dónde está tío? Esto. Nos hace falta la minería. Nos faltan diez puntitos rojos. ¿Cuántos tenemos? Seis. Pues habrá que recolectar cositas. Vamos a picar piedra. Bueno, voy a irme a dormir ya. Es el día del inquisidor. Fantástico. El inquisidor hay que verle. Las historias... Se guardan y creo que se las puedes dar... Al tío de la taberna, me parece. O las puedes vender. Bueno, ¿las puedes vender? No sé si se pueden vender, ¿eh? No sé si se pueden vender las historias. Venga, tenemos toda la energía. Me siento renovado. Ahí va, Jerry. El inquisidor. Acabo de ver al inquisidor. Aquí cerca. Iba por el camino que lleva a colina de la bruja. Ay, tú étanos. Me va a matar. O algo peor. Tranquil, iré a distraerlo. Tal vez encuentre algo en esta colina que me ayude a volver a casa. Vaya. Asegúrate de que el inquisidor... ¿Qué ponía? Aquí. Asegúrate de que el inquisidor no esté buscando a Jerry. Bueno, Jerry, Gary. Pues te voy a coger agua. Un momento. ¿Cómo se hacía esto? A usarlo. Vale. Es que con el agua puedo cocinar. Uh, vallitas. Qué rico. Las vallitas me dan puntos rojos. Verdes. Espera, esto me da puntos rojos. Ahora voy al inquisidor, ¿vale? Temprano todavía. Puntitos rojos. Necesito diez puntos rojos. Recolectar esto que me da. Verde. Ah, no, no. No me da nada. Ojito, ¿eh? El inquisidor. ¿Todo está listo, monseñor? Vale. Ha habido algún problema. No, monseñor. Aunque había un tipo raro husmeando. Oh, ahí está. ¡Alto! Tranquilos, chavales. Vivo aquí en el cementerio. Nos acaba de llamar chavales. Seguro que es un sectario, monseñor. Decirles que eres el guardián cementerio. Decirle que el obispo es un buen amigo. El obispo es un buen amigo. El obispo es un buen amigo mío. Fue él quien me nombró guardián del cementerio. Interesante, pero me creo que seas su amigo. No es algo que tenga tantísimo mérito. Solo hay que hacerle un cumplido para que sea tu amigo. Sin embargo, asignar a alguien al cementerio está, sin duda, fuera de sus atribuciones. Tendré que hacerle una visita para volver a recordarle los límites de su autoridad. ¿Te gustaría acompañarme en la ceremonia de quema de brujas? Pues sí. Sería un honor. ¿Se puede saber cómo has llegado a estar en un puesto tan interesante? Hablar del mundo real, mentir, esquivar. Mentir. He querido ser el guardián de un cementerio desde que era pequeño. Te aconsejo fervientemente que evites molestar a la gente con esas andeses. Aquí estoy. Soy el gran inquisidor y protejo la única fe verdadera y a la propia humanidad. Estamos pasando momentos duros en la ciudad. El barco de la muerte ya está sobrecargado. Y estoy atrapado en el astillero. Tu cementerio se está volviendo a abrir una hora sospechosamente propicia. La secta oscura se está alzando. Puedo sentirlo. Y con ella un aire justificado emerge en mi alma. Hemos quemado miles de brujas y rejes durante 30 años. Y solo es el principio. ¡Quemadla, bruja! ¡Quemadla, quemadla, bruja! ¡Enciende el fuego! ¡Sí, monseñor! ¡Qué arda! ¡Larga vida al gran inquisidor! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra! Entonces, tú trabajas con muchos cadáveres, ¿no? Sí, creo que es parte de mi trabajo. Y ves al lado de esta colina, cerca del cementerio, ¿no es así? Sí. Interesante, interesante. Bueno, ya sabes, necesito tener un amigo aquí, en la aldea. Un amigo mío es un amigo de la Inquisición. No confío en los aldeanos. No van a la iglesia. Y hasta se niegan a permanecer en sus tumbas después de morir. Pero tú eres nuevo por aquí, por lo que podría haber algo poco habitual. ¿Aceptarlo? Claro, será un placer ser tu amigo. Una decisión sensata. La amistad se basa en la confianza y la buena voluntad. Para ganarte mi confianza y ser amigo de la Inquisición, tendrás que demostrar primero tu buena voluntad. Tengo un par de tareas menores para ti. ¿Qué tipo de tareas? Cada cosa en su debido tiempo. Hoy es un día de ira, no es un día para preocuparse por minucias. Podemos hablar el próximo día del hombre, o cualquier otro día del hombre. Me gusta venir por aquí. No hay otro lugar que despierte tan profundamente esta sagrada ira en mí. Se ha quemado la brujilla. Vale, ¿qué me cuentas? Ahora no. Y aquí está el altar que supuestamente nos lleva a casa, ¿vale? Y no hay nada más realmente por aquí. Oh, espérate, ¿había una mina de mármol, puede ser? Creo que por aquí hay una mina de mármol, no sé. Igual no. Vale, pues nada, ya hemos conocido el Inquisidor y hay que volver el próximo día. Así que ya nada, vamos a volver al pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Ah, recolectando puntos rojos. ¿Esto me da puntos rojos? Vale, nice. ¿Por qué no puedo quitar esto? Tu pala se ha roto. Tienes que repararla para seguir usándola. Eh, dem. ¿Cómo se repara la pala? Creo que podías mejorarlas, ¿no? O comprar palas mejores, o no sé qué historia. Vale, ya tengo lo que no me hacía falta, que era la tecnología de la minería. Mira, se puede extraer vetas de carbón que hay en las montañas, se puede extraer las vetas de hierro que hay en las montañas. Vale, pues sabéis a dónde vamos, ¿no? Vamos a las montañas. Necesitamos mineral de hierro para poder crear clavos y poder crear lingotes. Con los clavos mejoramos el cementerio y con los lingotes hacemos piezas. Que con las piezas podemos hacer lo de abajo, o sea, quitar los escombros de abajo. ¿Cómo puedo reparar la pala? ¿Se reparaba aquí? ¿Puede ser? Sí, con la piedra de afilar. Vale. Ok, ¿cuánto le queda a mi palita? ¿A mi piedra de afilar? Está a tope todavía la piedra de afilar, tío. Está todavía a tope. De hecho, la piedra de afilar la voy a poner aquí, porque no hace falta llevármela. Esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. La fron lo guardaré y el agua lo puedo meter aquí también. Que con el agua podríamos cocinar, ¿qué era? ¿Harina? ¿Algo de eso era? ¿Masa? Vale, voy a cocinar toda esta masa. Con la masa podríamos hacer pan, ¿no? Mira, me da un montón de puntos verdes de naturaleza. Vale, la masa la volvemos a dejar aquí. ¿Y con la masa qué podemos hacer? Con la masa podemos hacer... Pues por acá creo que no podemos hacer nada. A ver, a ver, aquí, a ver. Mira, pan. Ah, pero me falta carbón, tío. Me falta carbón. Ah, me enojo un cadáver. Vale, pues para el cadáver quiero crear... Ah, es verdad, me faltan clavos. Cortesa. Quería crear una... Una de esas, coño. Una lápida. O bueno, un poste de esos. Pa, pa, pam. Vale, pues así te dejamos por aquí. De hecho, puedo darle... Ah, me faltan puntos rojos. Para poder extraer grasa y todo eso. Vamos a traer la carne. Espera, ¿puedo hablar con Jerry? No. No. Este podemos enterrarlo para que me dé certificado y ganar dinerito, ¿eh? De hecho, creo que va a ser lo más óptimo. ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Vale, sepultura. Mira, podemos hacer un parterre. Eso es lo que os decía, ¿vale? Con turba, con trozos de piedra y con flores. Podemos hacer parterre, que son, pues, florecillas. Pa, pa, pam. Vamos a enterrar a este compañero aquí. Hola. Vale, certificado enterramiento. Y con la carne... La carne la puedo vender. Aunque no, mentira, no puedo. Me falta el sello. ¿Os acordáis? Me falta el sello. Me falta el sellito, papi. Entonces, voy a coger la carne y la voy a romper. De hecho, voy a coger palos. ¿Cuánto me pedía? Voy a coger 20. Utilizarlo de carbón. Porque no me queda carbón. O sea, me refiero a combustible. Combustible, 20, 20. 40 de combustible, perfecto. Y con esto... Espérate, voy a romper el pan, tío. El pan, no la carne. Me hago un lío, eh. Me hago un lío, gente. Me hago un puto lío. Vale, podría poner a cocinar carne asada. Que me cuesta 10. O podría poner a hacer pan. Que cuesta 5. Bueno, voy a hacer ambos, eh. Me voy a poner a hacer pan. Y luego ya pondré a hacer carne. Y mientras más comidita tenga, menos veces voy a necesitar descansar, ¿vale? Cuando tenga más comida, puedo irme a la mina a picar. Y a gusto. Que con la... Que con la energía no hace falta dormir. Solo ha hecho dos panes. Vale, pues vamos a dejar la carne aquí dentro. Vale, pues nos vamos a ir... Voy a poner el pan aquí abajo. A las minas. No, mentira. Hay que ir a ver al astrólogo. Cállate. Hay que ir a ver al astrólogo. Y a la vuelta... ¿No se puede recolectar ya? No. A la vuelta... Vamos a la mina. ¿Vale? A picar un poquito de... De hierro. Nos hace falta hierro. Bastante hierro. Y más adelante... Más adelante ya en lo que es late game... Puedes poner a un zombie a picar. ¿Vale? Pones a un zombie a picar. Que el tío no se cansa nunca. Es infinito. Y luego otro zombie que te lo traiga. Está bastante guapo eso, ¿eh? Lo de los zombies. Los cadáveres que te deja el burro, el astro. Les... Los pones en una mesa ahí... Para resucitar. Y con unos... No sé. No me acuerdo qué materiales te pedía. Y los resucitabas. Y depende de... De si era un cadáver perfecto, ¿no? El zombie adoptaba, pues... Más atributos. Era más rápido. Cosas así. Está bastante chulo eso. Eso está bastante guay, la verdad. O sea, lo suyo era coger un cadáver perfecto. Con líquido de embalsamamiento. Con no sé cuánto. Hacías un cadáver perfecto. Con las calaveras. Y lo resucitabas. Y te salió un zombie que era la hostia. Uh, mira. Coleguita. Este es el apicultor, ¿no? A ese señor se le ha ido la olla. ¿Crees que se me ha ido la olla? No, para nada. Solo intento ser positivo. Y sé lo que de verdad importa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Crees que lo entenderá? No, Dick. No lo entenderá. No puede ver. Vale, entonces le contaré una mentirijilla. Lo verdaderamente importante es la paz. Las hierbas y las cosas bonitas y dulces. Dulces como la miel. Si me traes miel, te enseñaré a hacer una tarta. La tarta es lo mejor del mundo. Vale. Ding, dong, bing, bam, boom. Dick. Soy yo. No soy yo, no. Me vendías aceite de semillas. Semillas de cáñamo. ¿Te compras semillas de cáñamo? Nah. El cáñamo era para hacer cuerdas. Cosillas así. Es útil para más adelante, pero por ahora no me interesa. Porque había un manzano que se podía sacudir, ¿no? ¿Este? ¿Puede ser? No. Quieto. ¿Había un manzano? Este era. Manzanitas. ¿Y este? No. ¿Este? Este. Vale, ningún otro. Ya sabía yo que había dos manzanos que se podían sacudir. Me acordaba. Vallitas también ahí. Este es el farero. Santa caballa, muchacho. Parece alguien que desea formar parte del mágico mundo de la pesca. Ah, no. Este es el pescador. No sé mucho sobre la pesca. Pues te hace suerte. Yo lo sé todo sobre la pesca. Es tan relajante y también puede ser rentable. Además, el pescado está delicioso. Suena genial. Cuenta conmigo. Sabe decisión, muchacho. Te daré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar pescado. Me gustaría aprender a cocinar pescado. ¿Podrías enseñarme? Puedes prepararlo a la plancha, pero yo prefiero trocearlo y freír los trozos en aceite. Y por último, te lleas los palitos de pescado en la boca. Vale, pues fantástico. ¿Y sabes qué? Cuando comes pescado, empiezas a pensar como un pez. Los buenos pescadores suelen comer mucho pescado. ¿Tienes alguna que me puedas dejar? Claro que sí, muchacho. Tengo una vieja, pero no te la regalaré sin más. Tendrás que traerme unas polillas. Son ideales como cebo, pero solo se pueden capturar de noche y yo no veo un burro a cuatro pasos cuando oscurece. Vale, hay que traerle polillas a este hombre. Mira, me vende una a dos monedas, pero no se la voy a comprar. Uh, filete de pescado de calidad. ¿Quién es el que me pedía eso? ¿No vi un NPC que me pedía pescado? ¿El mercader era? Ah, era más adelante, ¿no? Creo que más adelante él te pedía un filete de pescado de calidad. Mira el astrólogo. Hola. ¿Eres el astrólogo? Solía serlo. Ahora soy un alma perdida en este mundo sin futuro. Soy el nuevo guardián del cementerio y parece que necesitas tu ayuda. Todo el mundo necesita algo, salvo yo. El conocimiento solo trae tristeza, joven. Pareces bastante feliz. Tus necesidades ni mía son bastante insignificantes para mí. Entonces no hay forma de que puedas ayudarme. A ver, te estás encargando del cementerio. Sí. Psst, baja la voz. Tráeme una calavera. Es bastante ilegal, pero ¿a quién le importas a la estúpida del inquisidor? Bueno. ¿La que habla? ¿Garry? Es que es amigo mío. No creo que sea apropiado. No, solo necesito una calavera normal. Tengo un cadáver viejo. Pues nada, irse. Pues tengo que aprender esto. ¿Vale? Necesito esto. Para poder extraer la calavera y traérsela al feo este. Que vaya tela, ¿eh? Una calavera. Dime tú qué petición es esa. Voy a poner las vallitas estas de aquí, ¿eh? Que están muy sabrosas y puedo hacer sumitos. Y además me dan puntitos verdes, ¿vale? Los puntos verdes y los rojos son los más fáciles. Los azules son más complicados. Porque los azules hay que construir... Eh... Eh, no me sale la palabra. No me sale, tío. Papel. Hay que construir papel, historias, libros, ¿vale? Cosas así en plan conocimiento. Y también cosas que tengan que ver con la muerte. Te daban esos puntos. ¿Esto qué es? No me acuerdo de esa máquina. Bueno, me acuerdo, creo. No sé. Porque había más NPCs. Creo que más arriba había otro. Pero no voy a ir a verla. Quiero ir a la mina. Lo que pasa es que estoy llegando... Se me está haciendo tarde, ¿eh? ¿Qué día es mañana? Mañana es el día del... Del comerciante. No, el comerciante no era. ¿Qué día era ese? ¿Qué había ese día? Ah, el día del cura, ¿no? Del sacerdote. Uh, espérate. Vamos a vender el certificado, que es dinerito. Y creo que compraré más semillas. Vale, comerciar. Eh, esto. Vale. Decir yo qué ha pasado. Eh, la piedra de hogar. La piedra de hogar sería muy bien llevármela, ¿eh? Es que la piedra de hogar está muy bien porque se hace así. Dulce hogar, caballo fiambre, faro. Dulce hogar. Te ahorras un montón de tiempo. O sea, compraros eso cuando podáis. Y aquí voy a cocinar la carne. ¿Dónde está? Carne asada. Vamos a dejarla cocinando. Tengo un montón de pan. Tengo carne. ¿Sabéis a dónde vamos, no? Vamos a... A picar. A ver... ¿Qué es esto? Voy a aplicar. ¿Jarren de piedra? ¿Esto es nuevo? Me pide arena y me pide trozos de piedra. ¿Y esto, tíos? No me suena a eso, ¿eh? Jarren de piedra. No me acuerdo de eso. ¿Eso es nuevo? No sé. Vamos a la mina. ¿Se puede ir o había que quitar un bloqueo? Aquí podemos coger miel. Lo que nos atacan las abejas, creo. A ver. Vale, miel. Sí, bueno, me ha quitado 15 de vida. Esos 15 de vida que me ha quitado es por las abejas. Vale, aquí extrañamos hierro. ¿Puede ser? O extrañamos mármol. Mmm. Los hace piedra. Mierda, no puedo ir a la mina. Hay que abrirla. Mmm, vale. Vale, ¿y cómo hago esto? Esto era el camino a la mina, que me pedía cuatro piezas de hierro, dos tablones y diez cuñas. Lo mismo que me piden lo del sótano, ¿eh? Pero lo que no recuerdo es cómo coger piezas de hierro, entonces, si no puedo ir a la mina. Igual me dan aquí piezas de hierro. A ver. Chatarra. Ah, con la chatarra puedo hacer piezas de hierro también, creo. Cortesa. Más vallitas. Más vallitas. Por ahí había otro panal de abejas. Que podemos sacudir también, ¿eh? Pam, 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 pam. Mmm, cortesas. Solo mando a chatarra uno, uno de ellos. Mira, ahí hay otro. Vamos a recoger las florecitas, que nos vendrán bien más adelante. Y voy a llevarme... Voy a llevarme esto, ¿eh? También. Porque el murciélago hay que matarle. Vale. Alas de murciélago también nos harán falta más adelante con alquimia. Con alquimia nos harán falta las alas de murciélago. Vamos a llevarnos miel. ¿Quién me pedía miel? El NPC, ¿no? El combate... El combate no está muy logrado, ¿vale? O sea... No esperéis mucha cosa del combate. Porque no es que esté muy, muy logrado, que digamos. Pero tampoco está tan mal, ¿eh? Gente, ¿cómo conseguía yo hierro si no puedo ir a la mina? Mmm... Con la chatarra creo que se puede hacer. No me ha dejado cadáveres hoy, ¿eh? El burro. El burro, pobrecillo. El asno. Esto lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Qué nos falta? Fragua. Mira, me falta una corteza. Puedo crear la fragua. Lugar para talar ya tengo, ¿no? Banco de carpintería. Aumentar espacio del patio. Reserva de piedra. Reserva de hierro. La reserva de hierro es como la reserva de madera y de piedra, si no me equivoco. Espera, esperate. Tecnologías, gente. ¿Cómo podemos conseguir... Pisas de hierro complejas. Yunque. Papam. Había uno que nos permitía conseguir recursos. Recolectar. Mira, esto nos hace falta también. Para más adelante. La descomposición la necesitamos. Necesitamos. Esto nos va a hacer falta porque con la turba podemos crear las florecitas en el cementerio. Así que eso es bastante óptimo. Lápidas de piedra. Podríamos hacer esto también. Bueno, de madera, lápidas, cosas de piedra. Esto no podemos. Nos hace falta puntos rojos, ¿eh? Bastantes puntos rojos. Entonces, vamos a crear... Tengo ya reservas. Tengo reserva de hierro. No. Cortezas. ¿Cómo se creerán las cortezas? ¿Qué me pedías? Cortezas. Vale. Ok. Voy a guardar esto. La chatarra aquí. Voy a guardar la corteza aquí. Esperate un momento. Vamos a dejar cositas en el baúl de este. Vamos a dejar las manzanas. Vamos a dejar... No, las flores no. La miel. No, la miel nos la pedía un tío. El apicultor. Nos pedía miel, ¿no? Voy a dejar la piedra. Tengo piezas de hierro. Tengo cuatro. ¡Ah! Tengo ya las cuatro. Entonces puedo... A ver, ¿qué es lo que me pedía? Me pedía diez cuñas, tablones. Tengo ya las cuatro. Vale. Dos tablones y diez cuñas. Dos tablones y diez cuñas. ¿Cómo podemos hacer diez cuñas y dos tablones? A ver. Esto no era. Vale. Pues vamos a crear aquello. Reserva de hierro. No nos hace falta ahora, ¿eh? Fragua. No nos hace falta el fragua todavía. Caballete ya tenemos. Yung ya tenemos. Banco de carpintería. Esto sí que nos va a hacer falta, ¿vale? Aquí. Aquí podemos crear las cuñas y los tablones, ¿verdad? No me acuerdo ya. Aquí vamos a hacer tablones. ¿Y las cuñas dónde se hacen, tío? Vamos a hacer cuatro. Cuatro tablones. Me pedía dos tablones. Bueno, sí tengo varios ya. Cuatro piezas y diez cuñas. ¿Y las cuñas dónde se hacen, gente? Puedo crearlas, ¿no? Aquí. Lugar para talar. Vale. ¿Qué me pide el lugar para talar? Lugar para talar. Vale. Tocones. Cinco. Soquetes. Vamos. Era aquí, ¿no? Ok. Bansito. Qué rico. Vale. Dejamos esto aquí. Lugar para talar. Fantástico. Pues este lo voy a poner aquí al lado, creo. Aquí abajo como que estorba, ¿no? Aquí. Tú, 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 tú. Ah, cuñas de madera. Y leña es para el... De hecho, va a ser una de leña. Para el horno. Porque tengo muy poquito. Leña. A ver. Tengo muy poquito carbón, creo. A ver. Leñas. Combustible. Toma. Ahí tiene un montón de carbón. De hecho, ¿puedo hacer más pan? O ya lo he hecho todo. No tengo más de nada, ¿no? Mira, pan. Bueno. Voy a estar cocinando un montón de pan. Y voy a hacer las diez cuñas. Me pide... Otro soquete. Vale, necesito un soquete. Soquete. Siempre me equivoco, tío. Soquete. Soquetitos. Los guardamos. Pam, 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 pam. Perfecto. Pues mira, ya tengo. Perfecto. Tengo las diez cuñas. Tengo las diez cuñas. Tengo las cuatro pies. ¿Dónde están? ¿No tenía cuatro? What? ¿He gastado? Creo que tenía cuatro. ¿Tenía cuatro? ¿Las he gastado en algo? No me digas que he gastado... He gastado en banco de carpintería. Piezas de hierro. Pues nada. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Se las voy a comprar al herrero. Usar a piedra hogar o no se ha recargado. Vale. Usar. Eh... Caballo fiambre. Se las voy a comprar al herrero, tío. Que el herrero, si no me equivoco, vende. Me quedan dos. Dos piezas. Y necesito por lo menos seis piezas. ¿Tú vendes, no? ¿Piezas? Sí, ok. Hostia, qué caras. Pues me compraré dos. Hostia, qué caras. Qué dolor. Me acaba de meter un... Un navajazo en el cuello. Acá han de meter un navajazo en el cuello, gente. Vale, pues dame... Dame vallitas. Al menos me salen gratis. Las vallas te las puedes comer así tal cual. Pero bueno, es mejor hacerte un sumito. Lo que el sumito que te pedía. El sumo de vallas que te pedía. No me acuerdo. Esto lo voy a guardar más adelante. Ah, por cierto. ¿Veis lo que pone estudiar sin completar? Hay una mesa de estudio en la parte de alquimia. No sé si la podemos ver aquí. Creo que no. Creo que no se puede ver aquí todavía. Bueno, no sé. En la mesa de alquimia. Para estudiar las cosas. Uh, mira, cantería. Puedo hacer kit de reparación de esto. Lapidas sencillas para mejorar el cementerio. Creo que sería óptimo, ¿no? No, esto. Podré extraer eso. Lo próximo va a ser esto, creo. La calavera, el próximo calaver. Pues eso, lo estudias. Y lo estudias una vez, cada objeto del juego. Y te da un montón de puntos de algo. Te da los puntos verdes, rojos. Algunos te dan un montón de puntos azules. Voy a comer los filetes. La carne da muy poquito de curación, ¿eh? Espera, ¿me pedía miel el NPC este? Cinco tarras de miel. Ah, vale, solo tengo dos. Pues hay que sacudir el árbol de miel varias veces. Vale, pues ya tengo para despejar el camino hacia la mina. Creo que es más importante despejar el camino hacia la mina que el del sótano. Porque el camino hacia la mina, pues evidentemente, ¿sabes? Me abre el camino a la mina. Y en la mina puedo picar hierro. Que me va a venir muy bien. Vallitas. ¡Uh! Esto lo puedo recoger ya. Ahora voy. Semilla de zanahoria. Vale, fantástico. Pues todo esto lo voy a guardar. Todo esto lo voy a guardar. Porque con los residuos... Con los residuos hacemos esto. ¿Dónde está? Esto, ¿vale? Hacemos turba. Y con todo eso creo que mejoramos... La siembra. Vale, a ti te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a extraer la carne. Y la calavera. Que me hace falta para la misión. ¡Uh! No me cabe nada. Voy a tirar las alas de murciélago. Ups, perdón. Voy a tirar las alas de murciélago. Ya cogeré alas de murciélago. No pasa nada. Coger cadaver. Vamos a enterrar a este... Pobre diablo también. Y así de paso dejo las flores. Que he cogido un montón de flores. ¿Cómo para que la cementerio? Bla, bla, bla. Aquí dejamos... ¿Dejamos las flores? Aquí. Flores. Y flores. ¿Algo más puedo dejar aquí? No. Un concierto orden, ¿vale? Intentad dejar huecos de por medio para que podáis poner flores y luego más adelante hay estatuas, decorados, cosas así. Así que intentad dejar huecos en medio. Vale, certificado que nos va a venir muy bien para... Eh... No me sale la palabra. Para venderlo. ¿Qué más teníamos que hacer? Vale, poco más, ¿no? Vamos a la mina, tío. Si tengo energía de sobra. Viene el día de la mujer y el día de la mujer estaba la pava esta que nos pedía hablar con Sierpe. Por lo cual tampoco tengo mucha perisa con hablar con lo de ella. No tengo ninguna necesidad de ir. Joder, con los murciélagos de las narices. No, no os descuidéis, eh. Que os pueden reventar. Bueno, mira, me han dado alas. Ah, no he cogido las cosas, güey. No he cogido las cosas del baúl. Soy medio tonto. Tengo las cuñas encima, pero no tengo... No tengo lo demás. Soy medio... ¿Esto se puede encender? Espera, voy a limpiar esto, ya que estoy aquí. Vamos a quitar esto. Aquí se puede cocinar, es verdad. Podemos cocinar cosillas aquí. Los palos estos me los voy a llevar. Voy a tirar de nuevo las alas de murciélago. Las alas de murciélago por ahora no nos interesan para nada. Nos ocupan espacio, nos estorban. Y aquí vamos a meter los palitos. Vamos a dejar por ahora esto aquí. Esto aquí hasta que podamos hacernos un cofre donde la granja. Saco esto y saco... Eran dos, ¿no? Qué rico pan. Se está cocinando más pan. Aquí voy a dejar la carne y voy a dejar nada más. La miel me la llevo encima. Bueno, la miel la voy a dejar hasta que tenga cinco. Y... En principio ya. Bueno, las historias voy a dejarlas aquí, fíjate. Hasta que las necesite. ¡No! ¡Levanta! Las historias ahí. Vale. Qué rico pan. Vale, pues vale. Tengo los... ¿Dónde están? Tengo las diez cuñas, los dos tablones y las cuatro... Y las cuatro piezas de hierro. ¿Cómo voy con el pico? El pico está medio dañadete. Voy a reparar todo. Por si acaso, ¿vale? Voy a reparar eso. Y voy a reparar esto también. Voy a repararlo todo, tío. Ya que estoy. Está todo reparado, ¿no? Sí. La piel a afilar. ¿Dónde está? La piel a afilar, gente. ¿What? Se ha roto. Ah, está aquí. Vale. 75%. Aún le queda. Ahora sí. Vámonos. Necesitamos hierro. Mucho, mucho hierro. Todo el que pueda conseguir. Por cierto, la expansión, la de Stranger Sims, puedes crear una taberna. Está bastante guapo eso, ¿eh? Vale. Despejamos. Progresamos. Progresamos. Vale. Perfecto. Ahora, necesitamos llegar a donde está el hierro. ¿Dónde estaba el hierro? Aquí podríamos poner zombies. Me pregunto cuántos leños podría sacar de este gran árbol. Ojalá no me cansara nunca y fuera súper fuerte. Ahí pones los zombies, ¿vale? Ahí pones un zombie y están dos ratos sacando madera, tío. Mira, otra colmena. A ver si me da miel. También te pueden dar abejas, ¿eh? Las colmenas. Te pueden dar abejas. Ahí hay otra. Hostia, cuánto me queda de vida. No me mata, ¿no? Uf, me dejó tocadísimo. Vale, tenemos cuatro de miel en total. ¿Dónde estaba la mina, tío? Era para arriba. Oh, aquí hay otra. Pero esta no la puedo coger. Si la cojo me muero. ¿Dónde era, gente? Creo que se podía subir por los dos lados. Derecha e izquierda. A ver, por la derecha. ¿No? Vale, pues era por la izquierda y había que cruzar un río, ¿no? O me lo estoy inventando. Puede ser que me lo esté inventando, ¿eh? Otra miel más. Aquí podemos pescar. Pescar mola. Pero no tengo... Necesito una caña. A mí pescar me encanta, ¿vale? O sea, yo soy un pescador nato. Me encanta pescar. Me flipa. Vale, era aquí. Lo que esto... Esto era una de... ¿Esto era de carbón o era de hierro? Carbón. Esto era carbón. Vale, viene genial para cocinar. Y también creo que podíamos extraer cosas del carbón. Esto era una de hierro. La mina está llena de gases tóxicos. Ojalá pudiera encontrar alguien que no necesitara respirar. Esa era una mina de hierro. Y aquí nos haría falta construir esto, tío. ¿Qué haces, loco? ¿Esto es un baúl? Ah, no. Esto es de construcción. Reservas de hierro. Reservas de piedra. Aquí está. Esto es lo que buscaba. Voy a tomar una poción. Esto es lo que buscaba. Esto eran leños gigantes de hierro, ¿eh? Ah, nos hace falta la reserva de hierro. Voy a llevarme dos. Uno me lo llevo y el otro lo arrastro. Es que si no, no puedo. Más adelante esto es mucho más fácil. Bueno, espérate. Ah, podría tirar piedra a hogar. Pero es que no puedo llevarme... No podría llevarme el este. Creo que al juego le vendría bien como una especie de carretilla. Espera un momento. Al juego le vendría bien una carretilla, tío. Porque los zombies son muy late. Son muy, muy, muy late game. Pero te vendría genial una carretilla para poder esto, ¿vale? Llevas uno en la mano y otro en la carretilla. O dos o tres en la carretilla. Eso estaría genial. Tengo un par de vallas. Tengo muchísimas. Un par de vallitas. De hecho, me podría haber tirado la valla en lugar de la poción. Pero bueno. Vámonos. No sé cuánto hierro puedo sacar de estas dos... De estos dos. La verdad. ¿Pisas de hierro? ¿Pisas de hierro sencillas? ¿Clavos? ¡Uh, qué bien! Venga ya, tío. Aquí lo mismo. Esto se puede abrir, ¿eh? Esto es lo mismo. Se puede abrir. Pues hay que volver al otro sitio por donde vinimos. Es que esto al principio es muy tedioso. El tener que llevarte estas losas gigantes. De hierro o de piedra. O maderos. De uno en uno. Esto es arena, pero creo que no podemos... No, nos falta una tecnología. No podemos recoger arena todavía. La arena está bien para hacer cristal. Y el cristal viene bien para más adelante en la iglesia, si no me equivoco. Porque puedes hacer ventanales y cosas así. Pues tío, yo creo que no sería una mala idea una carretilla. ¿Sabes? Que lleves arrastrando y pongas ahí cuatro o cinco losas en la carretilla y otra la lleves a mano. Para no tener que estar haciendo esto, ¿eh? Pero bueno. Más adelante, como os digo, tienes los zombies. Y con los zombies es muchísimo más fácil. Ya los recursos te salen por las orejas. Porque están los zombies constantemente picando y transportando. Picando, transportando. Y te salen los recursos por las orejas. En serio. Pero por ahora no queda otra que ir a manito, a pie. Y porque, vamos, soy listo y me llevo uno en la mano y la otra lo arrastro. Menos mal que se pueden arrastrar materiales. Porque si no, Efe, te tiras una hora de uno en otro. La base es que esto no puedo tratarlo porque no tengo... No puedo dejarlo aquí. Necesito reserva de hierro, ¿eh? La reserva de hierro me pide... Cuatro cortezas. Pues vamos a hacerlas. Las cortezas se hacían aquí, ¿no? O aquí. Vale. Menos mal que puse bastantes troncos aquí, ¿eh? Esto va aquí. El carbón también lo dejamos aquí. Esto también. Esto también. Y hacemos una reserva de hierro. La ponemos... Joder, no tengo espacio ya, tío. Supongo que aquí. La fragua quiero ponerla aquí arriba. Así que voy a poner esto aquí. Vale. Aquí ponemos las reservas de hierro. Y el hierro lo tratamos... ¿Dónde? A ver. Tecnologías. Junque de madera. Ah, pero nos hace falta el horno. Lo que... Esto, ¿dónde se...? Espérate. ¿Dónde sacabas menas? Bueno. ¿Qué me pide el horno? La fragua. Vale. Me pide... Piezas de hierro sencillas. Espera un momento. A ver, un momento, gente. Estoy como en un punto muerto, ¿vale? Vidrio. Eh... Esto. Fragua. Pero, ¿dónde trataba yo el... El... Tal es carpintería. ¿Dónde trataba yo el hierro? O sea, las losas de hierro. Voy a hacer la fragua primero. Ah, que no puedo. Es que no puedo hacer la fragua porque no tengo... No puedo hacer lingotes. Estoy como en un punto muerto. Espérate, algo se me está escapando. ¿Puedo hacer un poste de madera? Voy a hacerlo, espera. A ver. Lingotes. Un trocello puro forjado con forma de lingote. Ok. Aquí. Los postes. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Leña y cuñas. No me hace falta nada de esto por ahora. Tu, 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 tu. Las semillas tengo que guardarlas. La miel la voy a guardar. Vamos a guardar aquí la miel. Y las bayas también las voy a guardar. Están ahí ocupándome espacio para nada. Espera, vamos a picar esto. Y la ponemos a cocinar. Carne asada. Vale, voy a descansar. Algo se me está escapando. Tendré que desarrollar alguna tecnología que no veo. Vale, está recuperando la vida. Vale, levántate. No hace falta que la recuperes toda. Algo se me está escapando. ¿Verdad? De aquí no, evidentemente. De aquí tampoco. Las lápidas y esto no me interesa todavía. De aquí no puedo hacer nada. De recolección tampoco. De aquí tampoco, ¿vale? Aquí. Aquí algo se me está escapando, gente. Fundición. Fragua 2. No, esto no es. Esto es para poder hacer lingotes de acero. Luego más adelante hierro. Perdón, plata. La oro y tal. Aquí no tiene que ser aquí. A menos que sea el yunque. Pero con el yunque no. El cincel. Era con el cincel. Puede ser esto, ¿eh? Puede ser el yunque. Y con el cincel, cincelamos las losas. Puede ser esto, tío. Puede que sea el cincel lo que me esté faltando, ¿vale? Necesitamos 15 puntos rojos. ¿Cómo lo hacemos? Tengo una de esto aquí. Este, vale. Ese es el día del comerciante, ¿era? No, el comerciante. Sí, era el comerciante, ¿no? El comerciante me pedía. Sí, el comerciante. Zanahorias, repollos y remolachas. Lle un poco de hierba de lipo al mercader. La hierba de lipo había que ir donde la bruja. Del... Vale, va a quitar cosillas. Esto me da rojo. Bien. Creo que era el yunque. Lo que nos hace falta. Creo, ¿eh? Si no lo es, pues seguiremos investigando, ¿eh? Pero vamos. Es que no me acuerdo bien si me hacía falta algo exacto. Porque estoy como en un punto medio bloqueado. ¿Sabéis? Estoy medio bloqueado ahora mismo. Pues claro, no sé muy bien cómo tratar ni la piedra ni el hierro. Las losas. Vale, eso me ha dado rojo. Eso es maravilloso. Aquí también hay más rojo. Seguramente vosotros lo sabéis. Estaréis gritándole a la pantalla. Pero yo es que no me acuerdo. Os lo juro, ¿eh? No me acuerdo. Esto es bueno quitarlo, ¿eh? Las raíces estas. Eh, no me deja. Había unas raíces que se podían quitar y tenía un montón de cosas. Vamos a quitar todo lo que veo que me dé... Que me dé puntitos rojos. ¿No me cabe la piedra esta? Ah, vale. En serio, ¿qué pasa? No me... De ahí podemos sacar arcilla. No sé si lo mencioné en el episodio anterior. Creo que sí. Que podríamos sacar arcilla de ahí. Vale. Bueno, a ver. Tecnologías. Yo voy a optar por esto. Por forja avanzada. ¿Vale? Y con el cincel de hierro... Con el cincel de hierro, picar lo que es la roca. Y las losas. Vale, tenemos 40. Tecnologías. Forja primitiva. Forja avanzada. Me las voy a comer. Hay que reparar el puente, por cierto. Nos pide... Pues clavos. Hay que tener clavos. 1, 8... ¿Cómo me pedía? 1, 8 y qué? 1, 8 y 8. 1, 4 y 8. Vale. Un tablón, 4 cortezas y 8 clavos. Pero para los clavos me hace falta hierro. Y aquí vamos a poner una lapidita. Un punto más. Vale. Tenemos menos 8, ¿eh? O sea, nos hace falta subir 8 y 5, 13. Nos hace falta 13 puntos más. Que podrían ser parterres de flores. O lápidas. Esas cosillas. Vale. ¿Qué me pides para el yunque? Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer esto por aquí. ¿Qué me pides para el yunque? Gente, eh... Espérate. ¿Qué me está faltando? Tendré que comprar... ¿Será la fragua? Es que la fragua es para utilizar las... Las menas. Transformarlas en lingotes. Pero ¿cómo saco menas? ¿Cómo utilizo el hierro? Es lo que me está fallando. Voy a mirarlo en la wiki, ¿eh? Eh... Hierro... ¿Cómo se llama este juego? Grave Yard Keeper. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. A ver, un momento. Una vez que reparas el puente, podrás cruzarlo para llegar al otro lado del río. Allí puedes encontrar una gran cantidad de depósitos de hierro. Cada depósito de aceite. Ah, vale, vale. Hay que reparar el puente. Vale, pues reparemos el puente. Puede ser eso. Puede ser eso, ¿eh? Me pedía ocho... Ah, pero ¿qué me pide clavos? ¿Cómo hago clavos? ¿Con lingotes? Es que... ¡Pfff! ¡Ay, Dios! Estoy... Estoy un poco... Ah, mira, 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 papá. A ver. ¿Qué hay aquí? Mineral de hierro. Pero me hace falta la fragua. ¿Puedo crear la fragua? Vale, pues esto puede ser la respuesta a lo que necesitaba. Mineral de hierro, gracias. Por Dios, gracias. Ahora, con el mineral de hierro y la fragua, podemos transformarla en lingotes. ¿Qué me pedía la fragua? Ahora, mira, ¿qué me pedía la fragua, eh? Aquí hay un montón de mineral de hierro. Mira, pues no hacía falta ir a la mina, tío. No hacía falta. He hecho lo de la mina y no tiene ningún tipo de necesidad. Vale, voy a cogerlo todo. Voy a cogerlo todo. Eso se puede abrir y abres un atajo. Hacia la mina, ¿no? No tengo forma de quitar eso. Vale. No sé, no me suena muy bien eso. Uf, cuánto hierro. Madre mía, cuánto hierro. He tenido que mirar en internet para poder guiarme, tío. Y era tan sencillo como venir aquí y coger el hierro que había en el pantano. Vale, quita esto. Que me estorba. ¿Hay más hierro? Parece que no, ¿no? Vale, estamos en casita. ¿Qué me pedías? ¿Qué me pedías? ¿Qué me pedías? La fragua, ¿qué me pedía? ¿Puedo construir la fragua? Piezas de hierro sencillas. Tendré que comprárselas al pavo este. Se las tendré que comprar, ¿vale? Y cuatro cortezas. Vale. Las cortezas las puedo hacer ahora, sin problema. Cortezas. Y las piezas se las compraré al herrero, supongo, tío. Las piezas sencillas se las compraré al herrero. ¿Cuántas me hacían falta? Me faltan tres. Tres, ¿no? Fraguas y me faltan tres. Tres piezas. Pero no sé si me da el oro, ¿eh? Porque certificado vale uno y pico. Buah, no me da el oro. Me va a hacer falta un cadáver. Un cadáver más. Vamos a dormir, ¿eh? Hasta que me traigan el cadáver. Hasta que venga el asni y me traiga el cadáver. Bueno, no sé si el demo pasará lo suficientemente rápido. Mierda. Pa, pa, pa. Vale, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Pa, pam, 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 pam. Estamos en el día de la sierpe. Pensé en ir a comprar semillas, pero es que no tengo nada. Tengo la calavera para darse al astrólogo... ¿Esto qué era, por cierto? Certificado enterramiento, vale. No puedo mover los objetos de sitio. Vale, pues, ¿qué puedo hacer en lo que llega el asno? Aunque no sé si llegue, ¿eh? Hoy. Supuestamente el asno llega todos los días. ¿Puedo quitar cosas en el cementerio? Vale. Puedo quitar cosas en el cementerio. Fuera. Eso me da un montón de puntos verdes. Vamos a ir despejando esto poquito a poco. Es que me hace falta el certificado del asno, tío. Porque son 60. Eran 60 de cobre. Cada pieza. Por lo cual me harían falta... Iba a decir euro 80, ¿sabes? Una de plata y 80 de cobre. Esto no arregla los puntos del cementerio. Pero esto hay que limpiarlo igual, ¿eh? No me va a traer. ¿Qué es esto? Leer. Esta zona se cerró por culpa de la actividad sectaria. Por favor, coméntale tus inquietudes al inquisidor. Vamos a limpiarlo todo. ¿No me trae cadáveres hoy? ¿Cada cuánto traía cadáveres? Viene de un establo de izquierdas. ¿What? No me acuerdo cada cuánto traía cadáveres, tío. ¿Qué? ¿Qué? Joder, me he gastado toda la energía, ¿eh? ¿Dónde está el asno? ¿Esto lo puedo quitar, no? Vale, pues voy a descansar. ¿No viene? ¿What? ¿Cada cuánto venía el asno, gente? Pues me pilla de noche. ¿Qué puedo hacer ahora de noche? ¿Qué puedo hacer ahora de noche? Tengo un montón de carbón. Tengo piezas. Tengo un certificado nada más. Yo pensé que me iba a traer... Que me iba a traer más... Espérate, ¿quién me pide un arcón? Un montón de compost. Vaciar parte R. El montón de compost era para crear fertilizante, creo. A ver, vamos a hacerlo. Pedía 10. 10 palitos. Vale, dar palitos. Podríamos ampliar también esto, poco a poco. Vale, compost. Voy a ponerlo por aquí, supongo. Cerca. Aquí. Esto era para poner fertilizante. Aquí poníamos los residuos. ¿No? Si no me equivoco. Fabricar. A ver. Quita. Aquí poníamos residuos. Creo. Vamos a coger los residuos. ¿Dónde están los residuos? Estos residuos agrícolas, si no me equivoco. Inquisidor. Hay que hablar con Inquisidor hoy. Vale, y fabricamos mierda de esa. Uh, vallitas. Champiñón comestible. Uy, que me pedía el sumo de vallas. Ahora que estoy aquí sin hacer nada. Estaba esperando un cadáver y no me ha venido. Lo típico, lo normal. Estaba esperando un cadáver y no me ha venido. Me ha dado plantón. ¿Qué me pedían esas cosas? A ver. Mira, tengo el pan. Me falta cebolla, todo eso. Eh, puede ser sumitos de vallas. Con manzanas. Y con vallas. Y esto me hace falta gelatina verde. Que se hace con las... Con los... Con los... Coño, no me sale el nombre, tío. Los slimes verdes esos. Puede ser masa con agua y esto. Sandwich. Puede ser unos sumitos de valla. Puede ser un par de sumitos de valla, ¿no? A ver, un par de sumitos. Un par de sumitos de valla. Que me recuperan bastante energía, seguro. Ah, se usa en la mesa de la cocina. Vale, vamos a guardarlo. ¿Y para qué se usa? Para hacer gelatina roja. Y esto sí me recupera energía 36. Bastante, eh. Y aquí puedo cocinar algo. Vale, pues no sé muy bien. Hasta que no me traigan el certificado. El este. El cadáver no puedo... Bueno, vamos a ver al inquisidor. Necesito un cadáver más. Para con el certificado poder comprar las tres piezas que me faltan. Yo no recordaba que necesitaría eso, eh. O sea, que necesitaría gastar dinero en las piezas. Puede ser que sí. O puede que me las haya gastado mal yo a las piezas. En abrir arriba, ¿sabes? En abrir la parte de arriba tiene que abrir el puente, por ejemplo. Aquí llega. No me acuerdo qué misiones nos daba. Y el día siguiente el astrólogo para llevarle la calavera. Ah, guardián. Me encanta el aire que se respira aquí. Es virtuoso. Virtuoso. Historia. Es bueno saber que pronto estaremos quemando otra bruja aquí. Aún la estamos torturando. Madre mía, la inquisición. Pero el perdón vale la pena. Esta vez la quema debería salir perfecta. Tenemos que demostrar que ninguna bruja puede escaparse de nuestra justicia. Tenemos que hacer algunos preparativos aquí. Puedes ayudar a la santa inquisición. Necesitamos algo de leña para hacer un buen fuego. Y tantos folletos de propaganda como puedas conseguir. Vale. Te esperaré. La bruja no se va a ninguna parte. En cuanto lo tengamos todo listo, la quemaremos. Joder. Es un buen cementerio. Hace un par de años... Perdón. Hace un par de años lo profanaron los sectarios. Hicieron un picnic allí y no estoy seguro de si el mal ha abandonado el lugar. Por eso tengo que asegurarme de que estás de nuestro lado en esta lucha. Antes de darte la licencia para usar esta parte del cementerio otra vez. Consigue un permiso para desbloquear el lado izquierdo del cementerio. Joli. Vale, puedes llevarle la leña. Veinte de leña. La madre que te parió. Veinte de leña. No pides tú ni nada. Es para la izquierda y ahí puedes plantar uvas y tal, ¿vale? Para hacer vino. Que el vino no me acuerdo muy bien para qué se usa. Creo que simplemente para la energía. Creo que era lo que más energía te daba. Tú, 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 tú. A ver. ¿Qué iba a hacer yo aquí? Las historias las voy a guardar. Vale, tengo cuatro historias. Los residuos agrícolas las voy a utilizar. Las semillas las tengo que utilizar. Ah, la leña. ¿Cómo conseguía leña? Pincel de hierro, tablón de madera. Leña. ¿Me puedo llevarle la leña? ¿Cuánto me pedía? Veinte. ¿Cuánto me pedía? Veinte leñas. Voy a llevarle la leña ya que estoy. Ya que estoy aquí esperando, tío, a que venga el... Me hacen falta troncos. Ya que estoy esperando el cadáver, pues... Me siento útil, ¿sabes? Ah, vale. ¿Qué pasa? Se está haciendo todavía eso. Yo creo que el cadáver te lo traían cada X tiempo. Pero no me acuerdo exactamente cuándo. Vale, pues creo que con esto de la leña consigo los veinte puntos de amistad, ¿no? Traigo leña. Me alegra ver que estás con nosotros en nuestra justa batalla. Vale, se puede confiar en mí. No sé yo. Aunque evidente que confío más en ti que en la mayoría de mis guardias. Así que toma tu licencia. Si usas algo sospechoso, avísame inmediatamente. Vale, pues estupendo. Solo hay que traer los folletos y los folletos se pueden comprar, creo. O los puedes crear tú. Se usa para abrir el lado oeste del cementerio. El lado oeste. El lado oeste. Ah, el lado oeste del cementerio. Vale, no. No es aquí. Por cierto, aquí te daban una misión que era desenterrar un cadáver. Aquí, si no me equivoco. Sí. Aquí había algo, no sé. Era una misión. Desenterrabas a este tío y no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Por aquí hay un atajo también. Aquí. Que hay que abrirlo. Hay que despejarlo. Para poder conectar tu granja con eso. Para no darte toda la vuelta, ¿sabes? Es que aquí te das una vuelta bastante estúpida. Vale, tenemos el lado oeste del cementerio, que es donde estaba yo limpiando. Antes, el cementerio, ¿vale? Esto es para poder enterrar más cadáveres y demás. Gente, que no viene el puto asno. ¿Por qué no viene el puñetero asno? Lleva dos días sin venir. ¿Qué pasa? Vamos a guardar lo que me han dado. Lleva dos días sin venir el asno. Voy a guardar la historia y voy a guardar el certificado este. Bueno, espérate. Me lo tengo que llevar a la iglesia. Puede ser. Creo que era al buzón, ¿no? En el buzón lo usaba. Cadáveres 0 de 1. O sea que no tengo más cadáveres de los que me piden. Tengo los necesarios. Creo que era aquí, ¿no? A ver. No, era aquí. Desbloquear zona. Vale. Por fin, ya puedo usar la parte occidental del cementerio. Y ahí puedo plantar más. Plantar. Plantar cadáveres, sí. Ahí puedo meter más cadáveres. Porque más adelante te pedirán, no sé. Creo que te pedirán como 80 puntos de cementerio. Luego ciento y pico y cosas así. O sea, tienes que plantar. Plantar otra vez. Plantar cadáveres. Tienes que meter cadáveres. Y también decorarlo. ¿Vale? Y estatuas de mármol y cosas así. Me siento renovado. Fantástico. Me alegro. Lo que pasa es que aquí ya no tenemos mucho que hacer. Tenemos que ver al astrólogo. Con la chatarra. Tío, con la chatarra podríamos crear piezas también. O podríamos crear lingotes. No me acuerdo con la chatarra. Pero eso es la fragua, si no me equivoco. O sea, me hace falta piezas de hierro. Pero me hace falta un cadáver. Me hace falta un cadáver. Y me hace falta ir a ver al astrólogo. Así que voy a tirar piedra de hogar. Al faro. Dulce hogar, cabeza y hambre, faro, cantera. Vale, vamos al faro. Y esperamos a que llegue el astrólogo, tío. No se puede interactuar con nada de esto. Igual me venía muy temprano, eh. Creo que me venía muy temprano. Me venía muy temprano. Bueno. Voy a sacudir los manzanos. ¿Este era uno de ellos? No. Era este, ¿no? Era este. Manzanitas. Bien. Para ser súmitos de valla. ¿Aún me las puedo comer? Mira, ahí viene el astrólogo. Fantástico. ¿Qué pasa, pisita? Tengo manzana, tengo champiñones. El champiñón me quita vida, pero me da 5 de energía. No está mal. Vallitas ahí abajo. Ven aquí, que tengo tu calaverita. Tengo tu calavera fresquita, fresquita, eh. Como si te gusta. Trae la calavera del cadáver. Ahí vamos. Vale, bien. Dale la calavera. No está excesivamente limpia. No me acuerdo la voz ya de este tío. Pero al menos tiene todos los huesos en su sitio. Vale, tarea completada. Parece que tienes talento para la anatomía. El cuerpo humano es un misterio. Puede que sea incluso más misterioso que el sol y las estrellas. Un día descubrirás muchas cosas del cuerpo humano y del alma. Y en ese momento te encontrarás absolutamente perdido. Ahora que somos cómplices, dime, curioso amigo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Necesito tinta y papel. Necesito abrir el portal. Tinta y papel. Creo que tengo. De hecho, tengo muchas cosas útiles. Algunas de ellas podrían resultarle útiles a un aprendiz de científico como tú. No soporto esos versotas de la universidad. Preferiría ganar unas monedas extra en cualquier otra parte. Un amigo me dijo que tú podrías saber cómo activar el portal de Colina de la Bruja. Nunca he ido a hablar de él. Bueno, nunca, no. Pero sí que llevo años sin oírlo. Yo tuve un amigo en otra vida. Por cierto, era el guardián de un cementerio, como tú. Estaba obsesionado con este portal. Es increíble lo mucho que sabía sobre ese portal. ¿Y qué le pasó? ¿Desapareció? Sin más. Nadie ha vuelto a saber de él desde entonces. Intenté buscarlo, pero nadie lo conocía. Me llegué a plantearme que podría tratarse de un producto de mi imaginación. Fueron unos momentos duros para mí. ¿Se llama Gary? La verdad es que no sé su nombre. Lo llamamos siempre guardián. Como yo. ¿Y qué me dices del portal? Creo que encontré la forma de activarlo. Fue algo mágico, así que no me acuerdo. Pero debería estar en su diario. Justo antes de desaparecer, me dio esta llave. Abre una puerta metálica en la zona norte del sótano de la iglesia. Allí, en alguna parte, es donde he guardado sus notas más importantes. ¿Por qué no cogiste esas notas? Ah, lo intenté, pero esta llave tiene un secreto. Intenté averiguar su funcionamiento durante meses. A lo mejor solo está en mi mente y, en realidad, la llave no abre nada. En cualquier caso, puedes quedártela. Intenta averiguar cómo funciona la llave en la mesa de estudio que hay en la sótana de la iglesia. Cuando tenga su diario, tráemelo e intentaré encontrar información sobre el portal. Vale, pues hay que abrir la parte de abajo, ¿vale? Comerciar. Papel en blanco, tapa blanda... ¿Tienes folletos o no? Mentira, él tenía simplemente el papel en blanco y con el papel en blanco creas los folletos, creo. Por cierto, esto, los libros, molan bastante porque te dan 25 puntos. ¿Y si los estudias? ¿Hay algo que estudiabas? Mira, esto. Sin completar, sin completar. Vale. La pide drogar, nos vamos a casa. Me ha dado la llave. La llave del guardián nos va a hacer falta más adelante cuando abramos la... La iglesia. Entonces, ya hemos terminado con él. Vamos a guardar esto, vamos a guardar esto. Y habría que esperar al asno, gente, para poder conseguir eso. Así que yo lo que voy a hacer es descansar. Me siento renovado, se ha guardado la partida y lo voy a dejar aquí, ¿vale? No voy a hacer un capítulo de dos horas porque tengo cosas que hacer, realmente. O sea, tengo que subir los vídeos al canal de Indie, subirlos ahora, que no los he subido todavía. Tengo que subir un vídeo aquí en el principal y pues tengo que hacer directo. No me da la vida para tanto. Ojalá me sobrara tiempo, estaría aquí tres horas seguidas. Pero bueno, creo que hemos avanzado bastante. Al menos he roto el bloqueo de cómo coño crear hierro. Pero vamos, estaba medio bloqueadillo ahí. Me falta eso para poder sacar las piezas de hierro, tío. Si no, miraré en internet ahora cómo puedo conseguirlo sin necesidad de hacer la fragua. Si hay algún punto donde pueda conseguirlo, lo que sea. Y adelanto un poquillo. Pero nada, que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Me he olvidado de cambiar la escena. Adiós. Me he olvidado de cambiar la escena.